Una comitiva conformada por la Secretaría de Gobierno, Ejército Nacional, Policía Nacional y miembros de la Secretaría de Infraestructura para atender los requerimientos de esta comunidad en cuanto a casos de inseguridad en el río Magdalena y las condiciones en las que se encuentra su principal vía de acceso. El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez, encabezó esta actividad. El ejercicio es muy importante, poder validar en terreno realmente cuál es la situación que se está presentando y sobre todo las soluciones que la comunidad está esperando del distrito de Barranca, Bermé. Sí, hoy hemos recibido unas denuncias que realmente preocupan con el tema de unos hurtos, de unos motores, de unas canoas también de los pescadores. Tuvimos la presencia del señor Coronel del Bahaca, que también tomó atenta nota para conjurar la situación. Vamos a programar una reunión con la Armada Nacional, Policía Nacional y Ejército de Colombia para poder salirle al paso a estos delincuentes que están afectando de qué manera la economía de los pescadores de este importante corregimiento. El funcionario aseguró en medio de esta jornada que se buscará la articulación con el Gobierno de Puerto Parra para unir esfuerzos y mejorar la vía de este sector, además de atender los casos de inseguridad que se han venido presentando en el corregimiento. Tuvimos la oportunidad también de enlazar dentro del proceso de regionalización que nuestro alcalde está liderando con el señor alcalde de Puerto Parra, que también ha expresado su voluntad de aunar esfuerzos con el distrito para mejorar la carretera que une estos dos importantes territorios. En esta actividad quedaron compromisos con los líderes de esta comunidad para atender y dar soluciones a sus problemáticas. Gracias.